7.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta, desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. No hay una certeza sobre la fecha de nacimiento de San Pablo, esa es una pregunta que me hicieron. Y de hecho no hay, hay teorías, incluso alguno decía, me preguntaba si él había conocido a Jesucristo, pues no hay ningún dato, ni siquiera él lo dice, él hubiera podido haberlo dicho si hubiera tenido alguna vez algún contacto con Jesús. Pero probablemente como él nació en Saulo, perdón, en Tarso, su nombre es Saulo de Tarso, que es en la zona norte, en la parte de Siria, de Palestina, que era también una ciudad de origen romano. Pero es muy probable que en los años de su juventud él estuviera allí y que regresara o fuera a Jerusalén, ya después de haber muerto el Señor, para comenzar sus estudios como rabino. Pero más o menos se sabría que cuando él llegó a Jerusalén, pues tendría más o menos unos 25 años, alrededor de 25 años. No hay nada seguro, pero lo que sí nos interesa es que llegó a Jerusalén y allí, como ferviente hebreo, pues también se estaba preparando para rabino. Y por otra parte, también quería que se aplicara la ley, la ley mosaica. La ley mosaica significa la ley de Moisés para que aquellos que ya se estaban separando del judaísmo porque se estaban convirtiendo en cristianismo, pues fueran o castigados o sancionados. Y por eso él se lanza a la persecución, que es donde, como nos narra el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles y luego es retomado en el capítulo 26, nos narra la conversión de San Pablo. Así pues que no hay una certeza de la fecha, sí del nacimiento, porque él mismo lo indicó. Y alguno me preguntaba, porque decían que en una de las preguntas de uno de los cuestionarios, pues había como una pequeña trampita. Si San Pablo era el mismo que se había convertido, porque decía que quien había recibido la experiencia era Saulo de Tarso y no Pablo. No, Saulo es el mismo Pablo. Pablo es la traducción grecorromana del nombre Saulo que viene del hebreo. Por eso no es una trampa, sino sencillamente pues una manera de reconocer que el mismo es Pablo. Tenemos también que indicarles que aquellas personas que deseen tener un certificado avalado por la Universidad Católica del Táchira y la Diosa de San Cristóbal, deben responder a cuatro cuestionarios. Ya estamos en, hemos producido dos, en el primer cuestionario contestaron cerca de 300 personas y hasta ayer en el segundo cuestionario había 140 o 150 personas. De manera que hay algunos otros que no habían respondido el segundo. Lo importante es que respondan antes de que se termine el curso los cuatro cuestionarios. Para poder optar a un certificado se necesita haber respondido exitosamente los cuatro cuestionarios. Y las preguntas, pues hay que, yo un consejo que les doy, hablaba con alguien en estos días que me comentaba, que después de haber enviado las respuestas se dio cuenta de algunos errores. Revisen, no son preguntas difíciles. Puede ser que alguna, como decía alguien, tengan una pequeña trampa, como decimos aquí en Venezuela, una conchita de mango. Pero, bueno, tampoco las cosas tienen que ser del todo, del todo fácil. Pero les puedo decir que hasta ahora todos los que han participado han salido brillantemente, muy bien. Algunos con, dijéramos, con los 100 puntos completos. Hay uno que por lo menos un seminarista que ha llevado 100 puntos en todos los cuestionarios que ha respondido. Y otros laicos también. De manera que no se desanimen, no se asusten. Bueno, vamos ahora a escuchar, creo que el Padre Pacheco, a quien saludamos, y hoy está al mando de todos los controles, como siempre. Él es el director de prensa de la diócesis, también muy conocido por su nota eclesial en Radio Natividad. Pues él está hoy bajo los controles. Nos va a decir algunos mensajes, nos va a leer algunos mensajes. Y también, si hay alguna pregunta. Adelante, Padre Pacheco, buenos días. Bueno, digamos, señor, buenos días, amigos de Radio Natividad, y a quienes nos acompañan a través del canal de YouTube de la diócesis y de San Cristóbal, y siguen este curso bíblico. Ya tenemos algunas preguntas, algunos mensajes, que también recuerden, nos pueden enviar a través del 0424-784-7202. Amigos que nos escuchan a través de la radio, pueden escribir o que nos siguen a través del canal de YouTube, 0424-784-7202. Nos escriben, buen día, saludos cordiales. Me dirijo a ustedes, luego de haber presentado la segunda evaluación. Y aprovecho para hacer una observación al respecto, específicamente a la siguiente. En Hechos 10 se habla de la conversión de Cornelio. Respondí falso, puesto que cuando en dicho capítulo se menciona a Cornelio, se describe como un hombre piadoso que, junto a toda su familia, adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios, sin hacer referencia a que su actitud fuese fruto de un proceso de conversión. Bueno, agradezco que sea alguna cosa que yo no esté tomando en cuenta y la respuesta sea como la arrojó el sistema, verdadera. Por favor, me la hagan saber, pues precisamente hago el curso para aprender, conocer y degustar la palabra de Dios. Dios le bendiga, Monseñor. Escribe Eumelia Martínez de Porras. Eumelia, un gran saludo. Mira, muy buena tu pregunta. Cornelio era considerado un buen hombre, a pesar, dijéramos, de que era pagano. Y los paganos, pues, no eran bien vistos ni bien aceptados por muchos motivos. Y sobre todo que él era, según conocimiento, a partir del mismo libro de los Hechos, pues, un funcionario romano. Y él era considerado entre los prosélitos, es decir, un hombre piadoso que, aun siendo romano o de origen pagano, pues, se había acercado mucho al judaísmo. Y por eso era un hombre piadoso él y su familia. Solo que, cuando se habla de su conversión, no se hace referencia, pues, a que no era un hombre piadoso. Por todo lo contrario, creo que eso ayudó mucho a su conversión a la vida cristiana. Cuando a Pedro se le pide que vaya a visitar a Cornelio, es porque ya Cornelio también estaba siendo instruido sobre la vida cristiana. Y quería conocer más y quería aceptar el bautismo. Y en el discurso del libro de los Hechos de los Apóstoles, de Pedro a Cornelio, pues, Pedro hace una síntesis de toda la historia de la salvación, que incluso comienza con una expresión muy interesante. Ahora reconozco que para Dios no hay acepción de personas. Es decir, para Dios, la nueva manifestación de su presencia a través de Jesucristo ya no es solamente para los judíos o para aquellos que son simpatizantes del judaísmo, como era el caso de Cornelio, sino para todos. Por tanto, en ese discurso en el cual también Pedro dice que es testigo del resucitado, pues, se le termina de abrir la mente y el corazón a Cornelio, que luego recibe el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo. Ese es el sentido un poco, pues, de esta idea de la conversión. Entonces, Cornelio se convierte al cristianismo, pero ya con un proceso que venía de simpatizar con el judaísmo, siendo pagano. Tenemos más mensajes, 0424. Tenemos otros mensajes, 0424, 784-7202. Perdón, Padre Pacheco, también para aquellos que nos escuchan de otras partes, sobre todo por YouTube, más 58, 424-784-7202, porque nos pueden llegar. De hecho, la última vez tuvimos mensajes desde Medellín y desde Dallas y de otras partes, incluso de Chile. A todos ustedes, muchos saludos y muchos cariños. Así es, para quienes nos siguen desde otros países, fuera de Venezuela, a través del canal de YouTube, el código internacional, más 58, 424-784-7202. Nos escriben, entre las dos clases diarias, he podido lograr escuchar completo cada clase, a pesar de los cortes de luz e interferencias que se presentan con cierta regularidad. Bueno, mira, ese problema no solamente lo tienen ustedes, nosotros cuando estamos no solamente grabando, sino produciendo, estamos rezando para que en ese momento y hoy no se nos vaya la luz. Pero también quiero decirles que aquellos que tienen la posibilidad de escuchar la radio natividad, bendito sea Dios, tenemos dos momentos. Pero también sepan que está en el link de la diócesis, diócesidesancristobal.online, que se pronuncia online, para aquellos que les gusta el inglés. Es diócesisdesancristobal.online, y también está en el canal YouTube, que ustedes pueden acceder por las redes sociales. De manera que, yo me he encontrado con algunas personas que me han dicho, llevo dos días sin luz, pero hoy sí me puse al día, porque empecé a bajar, pues, de los links de las redes sociales. 9.21 minutos de la mañana, nos escriben a través del correo electrónico, caminosintro.gmail.com Buenas, Monseñor, Dios le bendiga. Estuve revisando la página web de la diócesis y no vi, por favor, que me informe de dónde la puedo ubicar. La evaluación número 3 va a salir el próximo martes, Dios mediante, cuando terminemos la sección de San Pablo, ¿no? Porque, bueno, no habría ningún problema de producirla, pero proponerla ahora, pero es una cuestión de carácter técnico. Y luego, después del martes, vamos a tener una sección sobre la Carta de los Hebreos, otra sobre las Cartas Apostólicas, y después San Juan, y una gran síntesis de Teológico del Nuevo Testamento, y al final de eso vendrá la cuarta evaluación. De manera que el tercer cuestionario no se angustien si no lo han recibido, porque hasta el martes no va a ser colocado en la página web. Así es, otros mensajes. Monseñor, ¿van a archivar, a colocar más archivos PDFs en la web sobre material de las clases? Preguntan 0424-784-7202. Sí, indicamos que al finalizar cada sección íbamos a colocar, o se va a colocar, de hecho ya lo voy a pedir al padre Pacheco, que es el que nos dirige esa sección, y al seminarista Giancarlo Yepes, que ya este lunes, si se puede el domingo, pero si no el lunes, ya se puede poner todo lo referente a San Pablo, y el miércoles se pondrá todo lo referente a la Carta de los Hebreos, y luego las Cartas Católicas. De manera que al finalizar cada sección, se pone un pequeño esquema, pero también algunos escritos que puedan ustedes utilizar, bueno, para profundizar un poco más, ¿no? Son copias, creo que no estamos cometiendo ninguna falta, copias de algunos capítulos o de algunas secciones, de algunos libros, que les pueden permitir a ustedes profundizar más en el tema. Otros mensajes, Monseñor, que envían también. En el canal de YouTube no está la lección 14 y 15. Allí es más fácil ubicar y escuchar las lecciones. Dios les bendiga y muchas gracias. Atenta a su respuesta. No, 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 no dice el nombre porque lo deberíamos enviar, pero de todas maneras. En YouTube en este momento no están las 14 y la 15, ¿cierto? Están subiendo por los problemas de internet que hemos tenido durante estos días, pero en la página de la diócesis, allí sí están todas las lecciones. Muy bien, habla el hombre de la técnica aquí. Entonces ya saben lo que nos ha dicho el Padre Pacheco, que en el diosesidesancristobal.online están todas las lecciones. Y esperamos que con la ayuda de Dios hoy y mañana, si no hay cortes de luz, porque también nosotros sufrimos esto, pues puedan estar las lecciones 14 y 15. Pero también hay un regalo para quienes visiten diariocatólico.press, incluso en la lección 16, allí ubicada en la sección de podcast del diario católico. Así, muy bien. Entonces, ¿cuál es esta dirección? Diariocatólico.press, P-R-E-S-S. La vuelvo a decir, diariocatólico.press. Allí está, ya se adelantaron, ya no necesitan el lunes que viene, es una manera de decir. Pero agradecido al Padre Pacheco y al Padre Yepes y a otros colaboradores también, los operadores allá en Radio Natividad, que nos permiten llegar a todos ustedes. Continuamos con más preguntas o intervención. Pueden escribir al 0424-784-7202. También nos escriben al correo caminosintro.gmail.com. Hola, Monseñor Mario, un abrazo agradecido por todo lo que nos enseña para la formación de todo el pueblo de Dios, el conocer tantas riquezas del Evangelio. Por ejemplo, somos un matrimonio catequista y también llamado al diaconado permanente. Mi inquietud es la siguiente. La luz nos juega una mala pasada y cuando son las lecciones no podemos oírlas. Necesitamos descargar las lecciones 14 y 15 por YouTube. No las vemos, debe ser que no las han subido. De resto, un abrazo a todo su equipo de trabajo. Que Dios y la Virgen María los bendiga siempre. Escribe Alberto e Elizabeth desde Tariva. Bueno, Alberto y Elizabeth, yo creo que ya si están escuchando, ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Un poquito de paciencia. Ayer y antier prácticamente y hoy hasta la madrugada no tuvimos luz. Y bueno, estamos aprovechando de que la hay para poder poner al día. Pero no se olviden que también por diacocatolico.press o por la otra página diócesisdesancristobal.online pueden ustedes acceder a las lecciones. De todas maneras, yo creo que ya hoy en el correr del día, si no me equivoco, Padre Pacheco, vamos a tener la lección 14 y 15 por YouTube. Perdonen ustedes, no es culpa nuestra. Son las circunstancias que también nosotros sufrimos a la hora de producir nuestros programas. 0-424-784-7202. Saludos, Monseñor. Dios les bendiga. Hemos escuchado ricamente las lecciones de San Pablo. ¿Cómo nos ilumina San Pablo para estos días de la cuarentena y lo que estamos viviendo en la humanidad? Bueno, esto es una pregunta bien interesante, porque San Pablo, por otra parte, fue un hombre de su tiempo. Un hombre que supo enfrentar las dificultades, tanto personales como las dificultades, digamos, de su unidad. Y yo creo que hay tres cosas importantes que podemos sacar de San Pablo, como iluminadoras para esta situación que estamos viviendo. La primera de ellas es que San Pablo nunca perdió la esperanza, aún cuando fue perseguido, cuando fue incomprendido, cuando incluso se le tuvo miedo, porque al principio los cristianos, los primeros cristianos tuvieron miedo, no será una trampa de este hombre de aparentar ser convertido para luego perseguirnos. Y tuvo también que enfrentar los problemas dentro de una comunidad que se podía dividir o que estaba sufriendo, pues, los embates de falsos maestros. Y por eso la esperanza. Y la esperanza no es aguardar que otro viniera a resolver sus problemas, sino el saber que tenía la capacidad y, en este sentido, la gracia de Dios, bueno, no solamente para enfrentar los problemas, sino para ir un poquito más allá. Esa gracia de la esperanza, por otra parte, es la segunda idea que quiero compartir con ustedes, tiene un centro muy importante y es Cristo. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dice San Pablo. Y llega a decir que su vida prácticamente está tan identificada con Cristo, que él vive por Cristo, en Cristo, con Cristo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive, me dice en la carta a los galatas. Y una tercera cosa que es importante, también lo refleja de muchas maneras, no solamente en sus cartas, sino también es reflejado así en el libro de los hechos de los apóstoles, la confianza que él pone también en la acción de todos los discípulos, los miembros de las iglesias en las cuales él o había evangelizado, o había fundado, o estaba acompañando. Una gran confianza en que en el nombre de Dios todo se puede resolver. Por eso decía a los corintios, sea que comamos, sea que bebamos, todo hagámoslo en nombre del Señor. Esto no significa caer en espiritualismos. Esto no significa caer en visiones apocalípticas, que lamentablemente suelen dar frecuencias en visiones como las que vivimos. Esto lo que significa es que cada uno confíe en todos, pero confiando eclesialmente en la acción de la iglesia, del Espíritu Santo. Con la idea de cuerpo, esto lo explica mejor San Pablo, porque dice que todos los miembros se necesitan. Si le duele a alguien una parte de su cuerpo, todo el cuerpo sufre. Y entonces es corporalmente, es decir, eclesialmente, cómo vamos a resolver todos nuestros problemas. Y esto supone también estar atentos a las indicaciones de los médicos, de las autoridades sanitarias, autoridades civiles, y no pensar que somos nosotros los únicos que tenemos la capacidad de discernir. Eso es importante porque San Pablo también es un gran maestro del discernimiento. Y el discernimiento no es otra cosa, sino la interpretación de la realidad que se vive a los ojos, con los ojos de la fe y con el horizonte de la Pascua del Señor. 9.31 minutos, amigos de Radio Natividad, del canal de YouTube de las Dioses y de San Cristóbal. Continuamos en este curso bíblico. Nuestra línea para sus mensajes es 0424-784-7202. Esta línea de WhatsApp que está habilitada solamente para las lecciones en vivo, para una comunicación continua. Nos puede escribir al correo electrónico Escriben buenos días, Monseñor, y a su equipo, gracias por los cursos que están realizando. Gracias por subirlos a diferentes lugares, ya que por los diversos cortes de electricidad, a veces no podemos escucharlo por Radio Natividad. Nos valemos de las redes para lograr escuchar el curso. Para mi opinión, Pablo y Pedro son de pilares fundamentales de la Iglesia Católica. Un abrazo, escribe José Blanco. José, no estás equivocado. Me parece muy bien eso que tú has dicho. Pedro y Pablo son pilares fundamentales. Creo que lo dijimos en alguna de las clases o de las secciones. Pedro es el apóstol que Jesús elige para guiar la Iglesia. Y Pablo, a pesar de que no fue un testigo ocular, es elegido también por Jesús para ser el gran difusor del Evangelio. Y en algún momento hubo dificultades entre Pedro y Pablo por interpretar algunas cosas, pero siempre se impuso la unidad. Y eso se manifiesta en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en otros momentos en los que Pablo reconoce que, a pesar un poco de diálogos, de discusiones muy propias, también dentro de un ámbito humano de la Iglesia, pues siempre prevaleció lo más importante, la unidad. Y ciertamente Pedro y Pablo sustituyen los grandes ejemplos de lo que es la evangelización, tanto del judaísmo como del paganismo, para que se pudiera hacer presente, junto con los otros apóstoles y los discípulos y colaboradores de Pedro y de Pablo, la Iglesia, con su mensaje, el Evangelio, hasta los confines de la Tierra. 9.33 minutos. Estamos en la lección del curso bíblico con Monseñor Mario Moronta. Nos escriben, Monseñor, excelente curso. Ahora entiendo mejor la palabra y lo de San Pablo. Para mí ha sido un descubrimiento y un sentimiento. Me enamoré de San Pablo, felicitaciones, es lo mejor de evangelizar. Beatriz Bautista, desde Santa Teresa. No tengo luz ni internet y los datos no funcionan, pero los escucho radio de pilas. Gracias, Beatriz. Bueno, hay que utilizar todos los medios posibles. Y qué bueno es que, permítame sacar una conclusión, qué bueno es que a pesar de las dificultades, cuando uno quiere verdaderamente aprender, busca los diversos medios, desde un radio de pilas hasta el internet o a los horarios más convenientes. Estamos viviendo una situación muy compleja porque, además del COVID-19, estamos sometidos a estos cortes de luz que, bueno, no sabemos por qué no son programados. De pronto llegan y nos echan a perder la vida, no solamente por los programas de radio, sino también, por ejemplo, aquellas personas que, por ejemplo, viven en los edificios y que no tienen el gas o que no llega el gas tampoco, se va la luz y entonces tienen que hacer peripecias para poder preparar comida o, a lo mejor, para otras actividades importantes. Incluso los estudiantes y los profesores que tienen que estar comunicándose por internet para los estudios, de acuerdo a lo que ha programado cada instituto educativo. Pero bueno, mira, los problemas son para vencerlos y Beatriz tú nos da un ejemplo, ¿no? Buscamos la manera y si ese, uno o dos días después no importa. Lo importante es que sí, de verdad, nos pongamos en la actitud de aprender y de conocer. Otros mensajes, buenos días, Monseñor. Es José Antonio de la Iglesia de Santa Teresa. Para que, por favor, podría dar una charla de los Evangelios Apócrifos que trae muchas incógnitas. Gracias, feliz día, Dios los bendiga. Gracias, José Antonio. Vamos a, te tomo la palabra y vamos a ver si lo podemos incorporar en este curso del Nuevo Testamento. Vamos a ver un poco cómo están los tiempos y si no, pues buscamos la manera de que haya en este programa que también tenemos, conversando con el obispo, que lo avisaríamos, una enseñanza sobre los Evangelios Apócrifos que tienen un significado particular. Apócrifos significa que no es verdadero, pero tampoco significa que todo lo que allí se dice es mentira. Hay muchas cosas de los Evangelios Apócrifos que son fantasías, pero también un buen estudioso de la Biblia que conoce los Evangelios Apócrifos sabe sacar algunos elementos que le permiten profundizar, sobre todo de carácter cultural o de interpretaciones que posiblemente puedan ser fantasiosas, pero que arrancan de la, de, dijéramos, de esa vivencia que quiso tener mucha gente al inicio con el cristianismo. 0424-784-7202 escriben, fascinante la personalidad de San Pablo, digno ejemplo a seguir como apóstol y misionero, agradecido una vez más, Monseñor, con usted y todo su equipo. Dios les bendiga. De hecho, San Pablo dice varias veces en la Carta de los Filipenses, en la Corintios, que lo imiten, pero no lo imiten a él, sino imiten lo que él ha imitado que es a Cristo. Sean ustedes imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Y esto habla precisamente de la conciencia que tuvo San Pablo de que él era un instrumento evangelizador de Cristo. Yo creo que todos nosotros debemos seguir ese ejemplo, ¿no? Muchas veces en los comentarios que vamos haciendo yo hago referencia a experiencias, anécdotas que yo he podido compartir con otros o de mi experiencia personal. Cada uno de nosotros tiene pequeños modelos que imitar, generalmente nuestros padres, nuestros catequistas, algún sacerdote. Bueno, imagínense ustedes cómo será esa personalidad, vamos a llamarlo así, avasallante, entusiasmante, San Pablo, que en la medida en que uno lo va conociendo, no solamente se enamora de él, se entusiasma con él, sino sobre todo se enamora de Jesucristo, porque esa es la finalidad que tiene San Pablo al escribir, al predicar y al anunciar el Evangelio de Jesucristo. El anterior mensaje lo escribí a Andrés González. Andrés, muchos saludos y de usted por esa acotación. 9.38 minutos, también Norélis Ruiz nos escribe a través del correo electrónico caminosintro.com Saludos, Monseñor, mi cordial saludo y bendiciones del cielo para usted. A continuación, mis dudas. En la lección sobre la vida de San Pablo, en referencia a su nacimiento, usted se refirió que es judío de nacimiento. Pero en el capítulo 22, versículo 28, cuando el comandante pregunta a su ciudadanía, Pablo dice que es romano de nacimiento. Es allí mi confusión. Del resto entiendo que sus ascendentes son de origen hebreo. La ciudad de Tarso pertenecía al imperio romano. Entonces, ¿cómo es judío de nacimiento? Bien, es una pregunta muy lógica y la voy a responder con un criterio moderno que quizás en aquella época existía. Hay personas que tienen doble nacionalidad porque nacieron de padres venezolanos en una ciudad, por ejemplo, de otro país. Y entonces, de acuerdo a las leyes, son venezolanos de nacimiento y de nacionalidad, pero también son a lo mejor colombianos por nacimiento y por nacionalidad. no es un juego de palabras. Pablo nace en Tarso, que es una ciudad de palestinense, o sea, de familia judía, por eso su nombre es Saulo, pero que era a la vez una ciudad que estaba bajo el dominio romano. Y algunas ciudades que estaban bajo el dominio romano eran consideradas villas romanas o ciudades romanas o aquellos que allí vivían o nacían tenían esa nacionalidad también, vamos a hablar de esa ciudadanía romana. Por eso Pablo, cuando va a ser juzgado, dice que él apela al César porque él es ciudadano romano, siendo judío. Y no se olviden que en la carta a los filipenses él se describe como judío, hebreo de nacimiento, hebreo de religión, que estaba estudiando para ser rabino, pero había nacido en una ciudad que le permitía decir que también era ciudadano romano. Esa es un poco la explicación. Utilizando esta terminología moderna de la doble ciudadanía, podemos decir que entonces que Pablo, habiendo nacido en Tarso, que era una ciudad romana, pero también vinculada a la Palestina de la época de, tanto del judaísmo del Antiguo y del Nuevo Testamento, pues se consideraba judío de nacimiento. Las dos cosas se complementan en una de las otras. Sí, esto no significa que haya una duda sobre la sinceridad de Pablo, ¿no? Pablo actuaba como un hebreo, pero también sabiendo que tenía esa ciudadanía romana. Otra duda de Norelis, dice, la busco y no la consigo, ¿dónde aparece referida la muerte de San Pablo y la de San Pedro? Bueno, no existe ninguna mención en la Escritura, en el Nuevo Testamento, ni en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Se habla continuamente, Pablo lo habla en alguna de sus cartas, incluso en unos primeros momentos en que tuvo preso hablaba de la posibilidad de morir. De San Pedro se habla en el capítulo 20-21 de Juan, cuando Jesús dice a Pedro, mira, tú antes te vestías, pero ahora es otro el que te ciñe y te va a guiar y dice el evangelista Juan, con esto se estaba indicando el tipo de muerte que iba a sufrir Pedro, posiblemente pues ya se le estaba diciendo a la comunidad que iba a morir crucificado como Cristo. Pero existen documentos tanto históricos como religiosos de la época de los padres de la iglesia, de los primeros siglos, donde se certifica también la muerte tanto de Pedro como de Pablo, que coinciden, aunque algunos dicen que no, lo hacen coincidir al menos litúrgicamente el 29 de junio, que sería más o menos en el año 67, más o menos según lo que indican algunos estudiosos. Los hallazgos arqueológicos determinan el sitio donde murió y fue enterrado Pedro y donde murió y fue enterrado Pablo. Pablo, en lo que se llama actualmente, le dice Pablo Extramuros, acuérdense que siempre todas las en las no solamente en el Imperio Romano, sino prácticamente en todas las culturas, los cementerios y los lugares de muerte para de justiciamiento estaban fuera de los muros de la ciudad y entonces por eso se habla Extramuros y el Vaticano, el actual Vaticano, que era una colina, estaba fuera también de los muros de la ciudad imperial de Roma y allí muere Pedro y muere Pablo pero no hay una certeza si dijéramos desde el punto de vista del libro de los hechos de los apóstoles no dice ningún libro dice murió tal y San Pablo tampoco va a escribir yo morí tal día pero si habla de que están en camino a una posible muerte martiriana. 9 y 44 minutos otras preguntas en esta lección en vivo con Monseñor Mario Moronta del curso bíblico nuestra línea recuerden 0424 7 84 7202 entiendo que San Pablo se autonombró apóstol ante los romanos de no ser así quien lo calificó como tal y en cual de los viajes fuera de la carta a los tesalonicenses y la de los filipenses en todas las cartas prácticamente Pablo se presenta como apóstol en algún momento acompañado de la palabra servidor en otro momento solo apóstol y esa autocalificación tiene que ver con dos cosas importantes uno el reconocimiento que hace la iglesia primitiva es decir el mismo Pedro cuando acepta dijéramos la autoridad y cuando comienzan ya desde Antioquía sus viajes apostólicos la gente lo reconoce como apóstol apóstol significa enviado implica también el llamamiento pero teológicamente en el caso de San Pablo como en el caso de Pedro y de los otros hermanos que fueron elegidos por el Señor viene a significar una expresión quizás más fuerte podríamos decir que temor y temblor como lo vimos en Pablo que la palabra apóstol tendría que ser algo así como el gran patriarca el gran arzobispo el gran obispo de una región o de un sector y por eso los apóstoles casi todos los apóstoles en el sector Santiago que permanecen en Jerusalén cuando van a sus diversas lugares enviados por la misma iglesia siguiendo la invitación del Señor pues se convierten en esto como patriarca como grandes patrones de la evangelización en una zona en una región en el caso de Pablo pues se llama el apóstol de los gentiles o de las naciones porque dirige su ministerio eminentemente hacia la si la extensión dijéramos no judía del del momento que se vivía o sea del imperio romano ahora la palabra apóstol viene a tener una gran significación porque no olvidemos que no es solamente una designación sino la aceptación de aquellos que son seguidores de Pablo y de Pedro y de todos los otros apóstoles nos envían sus mensajes 0424 784 7202 nos escribe Andrés González excelente lección monseñor muchas gracias tenía cierto conocimiento sobre Pablo pero desconocía otras cosas y una de las frases que más me encanta de él es justamente la que usted menciona en la lección 11 hay de mí si no evangelizo y ni hablar de la primera de Corintios 13 sobre el amor excelente lección de Cristo que lo escogió como apóstol Dios lo bendiga y un gran abrazo desde Guarenas la gente de Guarena es muy buena gente yo fui párroco en nuestra señora de Copacabana un saludo a toda la gente buena de Guarenas con su patrona nuestra señora de Copacabana y su compatrón San Pedro si yo creo que es importante recordar que es lo que marca la vida de Pablo como apóstol todo todo lo que él hacía todo lo que él enseñaba pero esa dijéramos esa entusiasmante vocación de ser evangelizador hay de mí si no evangelizar y hay de mí si no evangelizar porque si no entonces seguiríamos interpretando el deseo de Pablo pues el evangelio no hubiera llegado a tantas partes y por eso él en las cartas a los filipenses a los tesalonicenses y a cada rato lo reconoce agradece la acción de todos los discípulos de sus comunidades porque gracias a su testimonio gracias a su evangelización el evangelio sigue extendiéndose por todas partes también nos escriben las revelaciones a San Pablo fueron dos preguntan y dónde fueron no logré precisar las revelaciones no entiendo mucho la pregunta pero me imagino que debe ser la conversión de San Pablo la conversión de San Pablo está expresada en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 9 también en algunas otras se han mencionado y en el capítulo 26 pero también en el libro en la carta a los gálatas en la carta a los filipenses quizás cuando se habla de las revelaciones el hermano o la hermana que nos ha mandado este mensaje hace referencia a la conversión porque la revelación es una sola que se manifiesta de diversas maneras y ciertamente el Espíritu Santo iluminó a todos aquellos que sirvieron de maestros pero también la reflexión y el estudio de San Pablo nos escriben también al 0414 0424 perdón 784 7202 excelentes datos sobre San Pablo desconocía que San Pablo trabajaba hacía carpas pensaba que solo se dedicaba a la prédica y lo sostenía la comunidad concuerdo que debió ser un hombre recio de carácter y muy exigente en cuanto a su proceder escribe Robert Ontiveros Robert un saludo esta misma reflexión me la han hecho saber varias personas que le llamaba la atención San Pablo era un hombre de su época y sabía que tenía que trabajar y su trabajo era hacer carpas o hacer velas también se trabajaba con ese material que se llama la lona pero también era consciente de que necesitaba la ayuda y en la carta a los filipenses habla de una ayuda que recibió estando el preso en Éfeso y que él agradece no solamente porque sirvió para sostenerlo en esos en esos tiempos sino porque le permitía fortalecer la tarea evangelizadora y cuando le escribe a los filipenses agradece esa esa ayuda y le dice y esto va a repercutir en bien para ustedes le va a producir un gran beneficio porque es su colaboración a la obra de la evangelización él sabía muy bien que no era un regalo solamente para su sostenimiento sino para que pudiera seguir evangelizando 9.51 minutos nos escriben bendito sea Dios por permitirnos disfrutar de estas enseñanzas gracias por esta labor maravillosa Monseñor y su equipo nos escribe Belén Linares desde Santa Teresa Belén un gran saludo bueno y gracias a ustedes y lo importante es que también esta experiencia formativa les permita a todos ustedes a seguir también profundizando pero también ayudar a otros que lo necesiten en esa formación en esa evangelización como solemos decir ánimo y adelante en el nombre del Señor 0424 784 7202 buenos días buenos días para todos que Dios les bendiga Monseñor la tercera evaluación preguntan sobre la tercera evaluación bueno ya lo indicamos a lo mejor se está incorporando ahora el próximo lunes Dios mediante el padre Pacheco que es el gran especialista nuestro en los medios va a poner en la página web de la dióces diócesis de san cristobal punto online o diario católico punto pres la tercera evaluación también nos preguntan si hay oportunidad de contestar a la primera evaluación y la segunda si todavía hay tiempo lo importante es que al terminar el curso aquellos que aspiren a un certificado porque lo quieran tener o porque lo necesiten incluso para su currículo lo importante es que contesten las cuatro evaluaciones ojalá que no lo dejen para el último momento para que no anden con atosigamientos pero perfectamente hay algunas personas cerca de 300 personas contestaron la primera evaluación hasta ayer solamente 150 más o menos habían contestado la segunda o sea que faltaba la mitad pero también porque poco a poco y como eso llega de manera automática y hay una cosa interesante y es que la evaluación como ya hay mecanismo para ello inmediatamente que ustedes envíen la cuestionario a los pocos minutos ya pueden acceder a la nota correspondiente de cada cuestionario no se olviden que para poder recibir el el cuestionario perdón el certificado se deben tener los cuatro cuestionarios y lo que necesitamos es que tengan más de 70 preguntas contestadas positivamente hasta ahora hasta ahora en las diversos cuestionarios que hemos recibido creo que la nota más baja si podemos hablar así es 84 de manera que todo el mundo está en buena en buena ley de buena ley nos escriben buenos días doy gracias a Dios por su instrumento monseñor mario moronta por esta hermosa evangelización a través de este curso de la introducción al nuevo testamento ha despertado de mí el gran tesoro que guarda la palabra nos ha permitido conocer los personajes los lugares y sobre todo el mensaje de salvación nos ha enamorado más de Jesús y despierta en nuestro corazón esa luz de Cristo a todos pues los sentimientos de gratitud y amor que se hacen presente dice primero en nuestro entorno y luego llevar esa luz a todos en mi caso a través del apostolado seglar de ejercicios espirituales el señor mi gratitud escribe la señora jesúsa noguera desde pueblo nuevo muy bien señora jesúsa un gran saludo y hay dos cosas que aprovecho de decir a partir de lo que usted nos ha indicado no es lo mismo leer la palabra de Dios así sin conocer datos que conociendo los datos no es lo mismo conocer leer a San Pablo sin haber conocido algunos elementos de San Pablo que conociéndolo porque esto no va a permitir profundizar más y segundo que bueno es que la lectura de la palabra de Dios me lleve a la oración pero también a la evangelización y hay muchas maneras de hacerlo en la catequesis a través de ejercicios espirituales a través de la lección divina papá y mamá a través de la enseñanza a los hijos me decía un señor con su esposa que lo pude contactar en estos días que vino aquí un momento a la a la a la a la curia me decía nosotros estamos contestando las preguntas y hablamos y los hijos empiezan a preguntarnos o a cuestionarnos porque mira te equivocaste en esto o mira tienes que leer esto o sea de manera que el curso que están haciendo esposos los dos esposos ahora se ha resultado que ellos también son instrumentos para que los hijos empiecen a conocer un poquito más de San Pablo y del Nuevo Testamento cosa que es muy buena también nos escriben buenos días un saludo especial para todos mi respeto monseñor siempre he tenido una duda en cuanto a que solamente dos evangelios Mateo y Lucas hablan de la infancia de Jesús pero ninguno nos habla del largo periodo de su adolescencia y juventud atentamente milagros desde Palmira esto es uno de los grandes misterios que bueno a lo mejor cuando estemos en el cielo si tenemos tiempo en esa eternidad de grososa visión del Señor vamos a quizás a dilucidar ningún evangelio habla de la adolescencia es un periodo por eso se llama la vida oculta del Señor sobre lo cual algunos evangelios apócrifos como lo mencionábamos hace tiempo hace unos momentos o también algunas reflexiones un poco de tipo piadoso suelen sacar conclusiones pero lo que si es importante es lo que tenemos dice San Juan que si se escribieran todas las cosas que habría que hablar de Jesús se necesitarían muchos años muchos siglos y muchos libros que tal que tuviéramos también la oportunidad de conocer la adolescencia del Señor bueno estaríamos todavía estudiando el inicio del evangelio pero no hay que angustiarse ni preocuparse porque esto no se haya dado o no tengamos acceso porque lo que si es importante es el misterio de la encarnación luego el misterio de esa encarnación que se hace realidad en el ministerio de Jesús se hace también cumplimiento de una promesa o promesa con el ministerio con el misterio de la redención es decir de la pasión muerte y resurrección del Señor también nos escriben esta mañana esta lección en vivo buenos días nuestro amado obispo Monseñor Mario Moronta al Padre Pacheco a todo el equipo de los medios que hacen posible que el pueblo con hambre de Dios se haciamos bebiendo desde la fuente la palabra es una bendición para nuestra iglesia doméstica vivir la Santa Eucaristía y poder participar en la evangelización que ustedes están haciendo casa a casa abrazos bueno mira este es un compromiso que tenemos en estos días hablábamos evaluando un poco nuestro trabajo con el Padre Pacheco el Padre Yepes y otros sacerdotes que también están participando no solamente aquí sino desde sus parroquias que después que se supere esta pandemia que esperamos sea lo más pronto posible pues cuando regresemos a la cotidianidad normal de nuestra vida de nuestros trabajos no vamos a bajar a la guardia tendremos que cambiar la metodología pero este esta experiencia nos ha permitido recordar dos cosas una de que tenemos la gran responsabilidad de una iglesia en salida y segundo podemos hacer esto porque ya veníamos haciendo un camino y dentro de ese camino yo tengo que reconocer públicamente que el Padre Joan Pacheco y otros sacerdotes también de la diosa en sus parroquias nos han permitido caminar crecer y poder estar en este momento al servicio de todos ustedes con mucho cariño y con mucho gusto a la vez Monseñor también nos escriben dice agradecido Monseñor por el regalo del toque de campanas el domingo para todas las madres bueno es que las mamás se merecen eso y mucho más sí le hemos pedido a todos los sacerdotes que a las ocho de la mañana a las mediodía y a las seis de la tarde se vuelvan a tocar las campanas como lo hicimos también para la resurrección del Señor pero esta vez con el significado de que allí está presente la oración el cariño el reconocimiento el regalo que a lo mejor este año no podemos darle a nuestras madres y un recuerdo también para las madres difuntas que desde la eternidad nos acompañan de manera pues que lo hacemos con mucho cariño y no dejen de ver no dejen de ver una entrevista dos entrevistas que hemos hecho a algunas mamás en este programa que tenemos conversando con el obispo que tengo entendido Padre Pacheco que ya está en YouTube hoy y mañana domingo será transmitido también por canal de televisión TRT también por Radio Natividad pero pueden acceder ya tengo entendido que ya está a partir de hoy ya está en el canal YouTube y a continuación al terminar este esta esta lección en vivo que está llegando ya a su final pues van a tener ustedes la posibilidad de escuchar estas dos entrevistas con dialogando con alumna mamá sobre el sentido de la maternidad y como un homenaje a todas las madres así es ya llegamos al final un señor de esta lección en vivo por este día el próximo sábado seguramente estaremos nuevamente a las 9 de la mañana y quienes nos acompañan recuerden que pueden seguir escribiendo dudas comentarios alguna pregunta al correo electrónico caminosintro arroa gmail punto com bueno un cariño su saludo a todas las mamás mañana día de las madres que Dios las bendiga y denos la bendición a todos nosotros pero también queremos recordar que el próximo jueves 14 de mayo el Papa nos ha pedido que hagamos una intensa oración acompañada de obras de caridad y de ayuno nosotros también en las normativas que hemos dado en un plan de pastoral para la emergencia sanitaria que vivimos hemos pedido que a partir de esta semana cada jueves cada jueves se abran los templos para aquellas personas que deseen hacer una visita no va a haber eucaristía pública todavía no porque estamos poniendo en los acuerdos los obispos para unos protocolos respectivos para también trabajar en conjunto con las autoridades sanitarias pero el próximo jueves en todas nuestras iglesias estarán abiertas las puertas y habrá la exposición al Santísimo para aquellas personas que quieran ir un minuto una hora el tiempo que consideren oportuno para hacer su oración y no dejen de estar participando en las diversas eucaristías que transmitimos desde la Dios pero también en cada parroquia me complace mucho como hay parroquias en la zona de frontera en la zona norte en la zona de montaña aquí mismo en la ciudad que incluso tienen sus programas de radio o de Instagram o de YouTube y así transmiten no solamente la eucaristía sino formación hoy por ejemplo hoy mañana los jóvenes están recibiendo una escuela de formación una un campamento de escuela vamos a hablar así de tipo virtual teniendo como punto central el Cristo que nos lleva a amar de manera extrema que Dios nos bendiga mi agradecimiento mi saludo y mi agradecimiento al Padre Pacheco al Padre Giancarlo Yepes y a todos nuestros colaboradores allá los los que están en la en el máster en Radio Natividad que Dios nos siga bendiciendo y el próximo lunes a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche por Radio Natividad y también por los diversos canales de de las redes sociales de la diócesis nos encontramos para hablar un poco de San Pablo cuya estudio terminaremos el martes ya el lunes tendremos el tercer cuestionario a la orden de ustedes y ánimo y adelante en el nombre del Señor feliz día de las madres feliz domingo y que el Señor nos siga bendiciendo con la intercesión de María la madre por excelencia la madre del Táchira nuestra señora de la consolación hasta pronto hoy quiero prometer ante Dios que deseo vivir junto a ti acepto cualquier condición con tal de que perdure nuestro amor que por toda la vida te amaré y si lo permite mi Señor aún en la eternidad mi espíritu te daré acepto ser fiel esclavo humilde servidor compañero amigo en cualquier situación acepto enfrentar tormentas y caídas también pero siempre seamos marido y mujer hoy quiero prometer ante Dios que seremos uno solo ante y que como frutos de nuestro amor no crearemos buenos hijos que alaben su creación acepto ser fiel esclavo humilde servidor compañero amigo en cualquier situación acepto enfrentar tormentas y caídas también yo yo calmaré yo calmaré tu ser yo seré fiel tu amiga seré el amor nos cubre que sea nuestra piel no importa que el mundo se vuelva al revés al revés no seré tu hombre y yo tu mujer acepto ser fiel esclavo humilde servidor compañero amigo en cualquier situación acepto enfrentar tormentas y caídas también pero siempre seramos marido y mujer no